¡Suscríbete al canal! ¿De qué se trata, señora? Se trata de una pasta, una espagueti, así es, con una salsa cremosa de pepita de calabaza. Además, también, este es tono tan especial del chile de árbol. No solo el chile de árbol, sino el queso doble crema. Y además del queso doble crema, también un tono de milanesa empanizada de locura. Y tengo, mira nada más qué belleza. Tengo a mi Anette arreglándome acá atrás del chícharo. Sí, fíjate, te estoy haciendo, te estoy apretando a los cinturones para que quede mejor la pasta. Ya, ya quiero, gracias. Te amo. Ahora sí, los siguientes aparecen en su pantalla y ya, ahí está. Vamos a darle porque, caray, es que ella, ella es un engaño. Sin duda es un engaño porque parecería ser muy fifí, pero en realidad no lo es. Es barabara y la vamos. ¿Y de quién se trata, chavos? De la pasta. De la pasta. Viene para acá la pasta, que en este caso es espagueti. Importante. Y además, a esta agua lo que hicimos fue agregarle sal únicamente. ¿Qué vamos a hacer una vez que estamos acá? Primero vamos a reflexionar sobre lo maravilloso que es tener pasta en casa porque es súper barata. Imagínense, un paquete, exacto, un paquete de 500 gramos, más o menos échale cuánto. Pues comen como cinco personas, yo creo. Come, es muy pasta, 17.50. 17.50 el precio y a casa para un montón de gente, ¿va? Ahora, después de que dejamos acá la pasta para que se cocine, ¿qué vamos a esperar? Este punto que se conoce como al dente. Repeat after me, al dente. Y que significa muy sencillo, ya lo saben los más experimentados, que es suave en los extremos, firme por dentro. ¿Quedó clarísimo? Muy bien, claro. Pero para los principiantes, simplemente sigan el tiempo que aparece en el empaque. Eso es todo, ¿va? Ahora, después de dejar la pasta, por favor, acompáñame hasta el otro lado de la cocina. ¿A dónde vas? Acá bien lejos. Tranquilízate, Capi, tranquilízate, por favor, porque vamos con la favorita familia de todos. Si se trata de milanesa de pollo, toma también una, por favor. Me encanta. Vamos a colocarla en nuestra tabla y es momento de que se acompañe de ese sabor tan especial y requisito legal. ¿De quién se trata? De la sal. De la sal y pimienta. Una duda, mi querida Huguita. Dime, dime. ¿La sal y la pimienta tendrán que ir por ambos lados? Sí, ¿no? Para que estén parejitos. Para que amarre, digo yo. Para que amarre, por favor. Para que amarre, por favor. A la sal y a la pimienta. Y una vez que andamos ahí, entonces sí, ahora es momento de la botarga favorita de México. ¿De quién se trata? Del empanizado. Del empanizado, exactamente, mi capito, ahí va. Después, ¿qué hacemos? Vamos a dejar que el pal molido se cuele a todos los rincones. Ya lo saben, por eso es muy importante no correr, mi Anet. Vamos a dejar que realmente estos llegues sean muy, muy eficientes, contundentes. ¿Para qué? Para que cuando volteemos, ya nada más. Eso, ahí está, en el punto que nos gusta. Qué rico, bien crunchy. Súper crunchy, ¿verdad, mi Anet? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué importante? Simplemente vamos a cubrir los hoyitos que se alcancen a ver. Muy necesario. Ay, el capi, no se le va una. Capi, te está viendo tu mamá, ¿eh? Te está viendo. La señora Doña Galleta te está viendo, ¿ok? Así le digo de cariño a la mamá de Capi. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo ahora, momento de que suba la temperatura. Atención, Manet, y lo que hacemos acá es dejar simplemente que, dejar que la milanesa se cueza perfectamente. A ver, acá viene una duda existencial. A ver, dígame. Mire, ¿qué punto debe tener el aceite, señora en casa? Ya lo sabemos, si está demasiado excedido, ¿qué va a suceder por fuera? Se quema. Sí, va a estar un bronceado loquísimo como el mío, muy especial, pero más arrebatado. Pero por dentro va a estar cruda. Ajá. Ah, entonces por eso debemos de lograr tener una cocción, digamos, que en su punto, bastante equilibrada. Que tu bronceado está muy sabroso, no me molestaría, Marianito. Ay, la neta. En mi milanesa. Y bueno, esto me emociona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que se deje cocinar. Mientras tanto, vente para acá. Vamos. No te puedes separar de mí porque es momento de darle paso, jovenaza, jovenazo, a una salsa que de tan original podemos patentarla. Me encanta. Apúntela, señora, porque esto va con todo, además. Vea, qué belleza. Vienen primero esmeraldas. ¿Alguien sabe de qué tipo de esmeraldas se trata? De las pepitas. Sí, pepitas de calabaza. Tenía duda que de que los alumnos supieran venir, pero sí supieron. Y después de esto llega, para sudar sabroso, un chilito de árbol que pasó antes por dónde? Por el aceitito de la milanesa de pollo, por ese mismo y después viene para acá. Qué rico. Y después, momento de amigos. ¿Qué digo de amigos? De carnales. Se trata del capi y además de Mariano. ¡Ah! Voy a llorar, voy a llorar. Casi como Wisin y Yandel, casi. Exacto, exactamente. Él te niega a veces. Después colocamos, a veces me niega, pero se pone, no, sabemos que me ama. Después les tocamos hacer pintura del sabroso, un verde. Es decir, cilantro. Uf, qué delicioso. Vean nada más, qué locura. Ahora, ¿queremos toque de mamá? ¡Queremos! Sí, siempre. Sin duda queremos toque de mamá. Vamos a agregar por acá crema y no solo eso, sino también llega una celebridad de los lácteos. Así es, y se trata de queso doble crema. Queso doble crema que les dejé ahí, por favor prueben, chavos, por favor prueben para que me digan a qué les recuerda. La salsa va a quedar. O sea, qué locura, todos estos ingredientes directamente a la licuadora y ahora sí es momento de un éxito. Pero ¿cómo? Venga, acérquese para que vea el resultado de nuestra salsa. Simplemente vamos a agregar un toquecito de aceite y después de esto vea la salsa. Por favor no se pierdan, encabina el detalle del tono de la salsa. Bueno, más. Cremosita, también el color se lo dio muy especial, el cilantro. Dejemos que tome temperatura, que se caliente, que su sal, que su pimienta y ¿qué nos falta aquí, familia? Qué barbaridad del escándalo. Nadie me engaña. Viene para acá el espagueti, simplemente bien cocinadito y va a integrar muy bien y vea nada más el color de esa pasta tan especial y de esa manera una vez que cortemos la milanesa en tiras, hemos terminado. ¡Qué delicia! Y esta salsa le queda a los pollos, a las milanesas de carne, a todo. Así es, a todo, 28.50 por persona esta receta. Seguimos en Vengan Alegría. ¡Qué rico! Querida familia de Vengan Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!